hostia va fluido eh a ver voy a ponerme los FPS en el monitor vale me va a 80 estables ahora mismo 100 FPS va bien eh va bastante bien extraña muerto parece la voz de Bea tío no se cansa nunca debería volverme a estudiar oh venga hoy ha sido un largo viaje por favor madre dijo que intentara cansar lo veis bien el juego yo lo veo bien ha dicho uno que se ve raro pero este hechicero la lucha solo acaba de comenzar dios que graficazos holy ha sido un largo viaje anda ve a estirar las piernas si 100 FPS eh ahora mismo estoy viendo 100 FPS me sale el monitor pero no osea vosotros no lo veis porque no esta en la pantalla en si esta como en el monitor vale se ve bien eh mira el suelo y todo holy vale vale me sirve espérate lo que voy a hacer para que no haya problemas en el futuro es capturar el juego help porque hay juegos que pasa esto ahí vale ahí en teoría debería ir bien está bajo el volumen del juego crees que lo suba más gente es que creo que no se puede subir más eh hasta el 100% en serio lo escucha ahí bajo dios parece España esto claro es Francia no y es verdad que a lo mejor las voces están un poco más bajas dios como se ve me preocupa que en stream esto a lo mejor se vea borroso por el tema de... de la... de la vegetación sabes si me va al cielo deberíais de verlo bien me la bajo a mi micro hola 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 ahí 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 ya podéis subir el volumen general creo ahora me escucháis bien no? Lucas el perfido está invadiendo mi castillo si y voy a transformarte en un escarabajo Amicia es demasiado poderoso escondámonos me ha cogido la mano y luego iré a por vosotros el rey Hugo y... Amicia la amazona Amicia que nombre es Amicia tío vale tenemos que escondernos corre 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 hay que encontrar un buen escondite vale vale coño que está contando deja de moverme corre 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 ocho nueve diez pero cerda que viene que viene vale 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 ah vale vale tengo que estar moviéndome no me puedo esconder en un sitio ya está sabes vale vale que es que segado ¿A que te saco las ratas? ¿A que te calles? Va, es imposible que me encuentre Está guay, te presentan las mecánicas del juego Jugando al escondite, ¿sabes? Con un niño No, ni aja ni pollas Ni de coño me has visto Si me veo aquí, el juego está mal hecho ¡Coño! ¡Es el mal! Vamos, no desesperéis ¡Qué fácil! Venga ¿Ya está? Os daré otra oportunidad ¡Otra vez! Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rey Vale, mira, aquí, aquí, aquí es literalmente imposible que me encuentre Aquí es literalmente imposible que me encuentre Aquí es literalmente imposible que me encuentre Está de camino Vale, vale, vale Está usando Valhack, o sea, porque como ahora casualmente venga aquí Hijo de puta Este tío tiene Valhacks o algo, ¿eh? Creo que no se puede agachar el niño Tendrá una mecánica que no pueda agacharse o algo, seguro Ojo ¿Ves? 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 ¡Tú qué graficazos, la Virgen! Se ve increíblemente bien este juego, ¿eh? Destrime Sniper, sí ¡Qué buena! Con el arco Le pegamos con una roca en la cabeza, como en los trailers ¿Cómo? Acercate a Lucas por detrás y sin hacer ruido Y mantén pulsado X para asustarlo Vale, vale Esto va a ser como un ataque en sigilo ¿Dónde está el hippie? Aquí, aquí, aquí Ojo Tres Dos Uy, ya, ya, todavía no, todavía no Como venga hacia aquí me enfado, ¿eh? Te juro que me enfado Tres Dos Va a ser para eso en el futuro Vale, vale Bueno, tengo que volver a estudiar Lucas Si quiero ser alquimista ¿Eh? Ya eres alquimista Le puedo poner un poco más de sombra a los subtítulos Vale, pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos Vale Adiós Chao Ven Vamos a ver el resto del castillo Oh, sí, sí, sí Algo va a pasar aquí, ¿eh? Si en el otro juego se te moría el perro Aquí a lo mejor se muere el niño, ¿eh? Qué guapo, tío Qué bonita la vegetación y los árboles Vale No 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 te caigas Mala madre O hermana, lo que sea Sí, claro Que soy la hermana, ¿no? ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino ¿Y es próspero? Lo era Pero Lucas nos atacó Cierto El infame hechicero Oh, un río Es el mar Vamos por ahí Venga, niño Que te matas Recuerda lo que le pasó a tu perro Recuerda lo que le pasó Al pequeño Cristóbal Oh ¿Qué tiene la eficazos esto? Estoy flipando ¿Eso qué es? Pedazo de piña, ¿no? Joder Bajo un nuevo sol LT para apuntar Ojo Ah Ah, vale Cuanto más lo mantengo Más precisión tengo Así que si hago así Ah Vale Piña francesa Las piedras serán infinitas, ¿no? Supongo Esto es un saludo Esto es usado para cazar a vacas, ¿no? O me fuego un porro Se le puede tirar una piedra al niño Sí, escuché tu onda ¡Que te jodan! Es que hace mucho ruido, sí Quería preguntaros Si podía jugar con vosotros Sí, pero ¿Quién eres? ¿Eso quién coño eres? Me llamo Tonin Vivo cerca Uy, este tiene pinta de ser malísimo, ¿eh? Este niño Y a Misia ¿Sabes disparar, Tonin? Por supuesto Genial Yo soy el rey Y ella mi capitana Vale Compatimos al ejército De un hechicero Me encargaré del cañón Ahora Luchemos Como se le ha tirado el niño o algo Verás, ¿eh? Es una pedazo de roca Que pipas, loco Este niño es un asesino En serie Tiene voz de ser un capullo este niño, ¿eh? Si le han puesto esa voz es por algo Hazme caso Ya, hazme conspiranoico Esquizofrénico Lo que sea, pero ¿Cómo? Esa lengua del diablo Bueno, ya está, ¿no? Niño Ojo Uy Es que algo va a pasar Soy mal pensado Vale, muy bien, chicos Has ganado Se rinden Rendición aceptada Debería irme Debo trabajar ¿Trabajas? ¿Cómo que trabajar? Sí, en la granja de mi padre Con mis hermanos Hostias ¿Estás bien? Debo irme Adiós Que se dé bien Adiós, Tonin Niño explotado, ¿eh? Ay, qué majo Seguidme, Alteza La guerra terminó Vamos, sigamos el río ¡Qué maravilla! Hundiste un montón Y Tonin lo ha hecho bien Así es, sí Me gusta que tenemos un amigo como él Lo sé Pero pronto nos acomodaremos Y harás amigos ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás Eso puede ser mucho tiempo Esta vez no Sé que ahora será distinto Tendremos que trepar Esta vez me subes Pero estamos ¿Cómo? Es broma Te ayudaré Es que pesas mucho ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo Estúpido Que, en plan ¿Ahora mismo estamos viendo Donde vivíamos antes? ¿A principio del 1 o no? Pues esto es un sitio nuevo ¿Alguien tiene alguna idea? Es un sitio nuevo Vale ¡Guau! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pon la zacadilla! Uy, bajones de FPS aquí, eh Cuidado Porque parece que está llorando ¿Qué hacemos? Déjame ver Está cerrada Nos han visto a venir Eh, pasadizo secreto Ya, déjame por ir Vamos a colarnos Sí, buen plan Siento que el mal nos rodea Está oscuro Venid, mi rey No esperan que entremos a escondidas Sí Los hombres del hechicero están cerca ¿De veras? ¡Hostias! ¿Te has hecho daño? No Pero quiero volver ya Estoy de acuerdo Uy, 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 uy Por hoy es suficiente Uy, 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 uy Ataca al castillo Aquí vive alguien Busca una forma de salir Igual lo han oído Por ahora Tengamos cuidado Vale, no es nada de turbio Es una vaca O un cerdo O algo así Es como una hoguera Sí Vale, por aquí creo que podemos escapar, eh A ver Nene Vente conmigo Aquí no quepo, gente Aquí no Como que un pie ¿Dónde ves tú un pie? ¿Qué dices, animal de granja? Como que un pie Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Nada, esto es un sueño algo, eh Son colmenas Pero ¿Por qué Están quemadas? No lo sé Salgamos sin hacer ruido Me agacho Quizás fue un accidente ¿Dónde está la gente? Qué bonito, eh Pero no te he sentido Que esté ahora Todo en Lleno de ceniza ¿Qué? Pero bueno ¿Esto es real o es uso? O sea, no tiene sentido ¿What? Corre, corre, corre Ah, fuck Tenemos que luchar, tenemos que luchar Espérate, le tiro una roca A la puta Coño Oye ¿Médicos de la peste? Corre, corre, corre Ah, no, mira Esto está normal ahora What the fuck Oh Uf, este tío está fugue ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame, Loli! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Shh! No Cielos, Matías Así es como nos aseguramos De que no vuelvan He perdido a un chico y una chica ¿Los habéis visto? No Si va tanto para no hacer ruido Vale Solo hemos visto este tipo del suero Si los encontráis, matadlos Tengo que irme a otro lado, eh Sí, rápido Están locos Corre, 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 corre ¿Qué cojones, gente? Holy ¿Qué desastre? Hay que cojar Ya Nos van a matar No, porque no nos van a ver ¿Esto qué es? ¿Otra persona? Holy Le han hecho daño al abuelo ¿Perdonó? Mamicia, la casa Bien, listo ¿Me hago, me meto? Ah, vale Corre, corre, corre Nos escondemos aquí Nos encontrarán Debemos seguir Sí, sí, exacto, exacto Siga, tú, sigo Me duele la carnicería Dios Puede que aún haya más cerca Pida a ayudar a los demás No me encuentro bien, Matías Me importa un bledo Pero No sé, yo me encargo ¿Cómo que yo me encargo? Ay, veo algo, sí Para hacer menos ruido Puedes lanzar proyectiles a mano Mantén posada RB Para abrir el menú selección Vale Selecciona el lanzamiento manual Con ¿Esto? Cuidado Necesitaba trabajar, maldita sea ¿Alguien sigue escondido? De largo De buena prisa ¿Pero que tengo que atacarle o...? ¿Te ataco? No, está por aquí ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 Tío, ¿por qué los malos estos Parece que tienen como la parte de abajo Una cesta en la cara? Literal, mi cesta de la ropa sucia es así Como la cara de estos tíos Coño, esto también se ha enterado, ¿eh? ¿De buenos prisa de qué? Pero si está este mirando Corre, corre No, 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 no Bueno, voy a esperar a que este se vaya más lejos, ¿vale? Para tirar esto Y cuando este se haya ido Podré, supongo, que meterme por ahí a la izquierda Porque aquí ni de coña Aquí me ve, obviamente Así que venga, ahora, ahora Es el momento, es el momento Ahí está He pasado cuenta Y ahora tranquilamente avanzamos Vale Va, no, no, trae Me va a acabar a ver No le diremos nada Además, nos iremos de aquí En cuanto lleguemos al carro ¿Dónde se ha metido este al cornoque? Te toca batir a la guardia Carga tú con la culpa Vamos a tener que trepar En silencio ¿Cómo que vamos en silencio, tío? Arrastra el culo hasta aquí Ahora mismo Te voy a dar una somanta Que ya verás Voy ya Por ahí es el niño El niño esclavizado Corre, corre Vale, me meto aquí por si acaso, eh Aunque creo que no hay Nada a la vista ¿Por aquí abajo? Estas han aguantado Espera Los graficazos, eh Estoy flipando Está muy bien, eh ¿Puedo avanzar? Ah, vale ¿Abejas? Ah, que, que Distraer, vale ¡Qué buena! Corre, corre, corre Estamos joyas, estamos joyas, estamos joyas Está viniendo, eh Cuidado Hay que llegar a esa puerta Tengo que distraerle Hay mazo de peña, eh Está petado de gente esto, tío ¿El de atrás sigue estando ahí? No Vale Aquí tengo que... Uff Está chungo esto, eh Tengo que meterme por ahí abajo Debajo del carruaje ese Pero... Por atrás no hay nadie Así que estoy free Voy a poner detrás de esta caja, vale Voy a ver si puedo tirarle la roca a algo Y si no, pues la tiro Jarrones Esa va al trío Jarrones, buena esa, buena esa, niño Lo hago manualmente, ¿no? Has cogido un jarron, mantén pulsado RB Vale Si lo lanzo detrás de él Detrás de él Jaja Tengo un hacha Te lo advierto Vamos allá Le estoy gritando un jarron, cálmate Vale, vale Me va a ir por aquí Facilito, 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 facilito Vale, estamos ya casi fuera, eh, gente Estamos casi fuera ya Dime que esta es nuestra salida Sí No, la han bloqueado ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero ¿Dónde, dónde, niño? ¿Aquí? Ah, buena esa, buena esa, niño Entra, entra, entra Mantén pulsado RB Apunta al pasaje y pulsa I Para que... Ah, vale, vale Vale Pero ten mucho cuidado Calma Se va a ir solo el niño, eh Cagamos 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 Bien hecho Este niño Verá esto ¿Dónde están? ¿Han encontrado a Tony? No lo sé Necesitamos una salida No podemos dejarlo así Se las apañará Debemos irnos, Hugo Si nos atrapan Nos matarán Pero... ¿Y si no matan a él también? Shhh En silencio Tony yo creo que está de fe ya, eh Así que... Estaría genial salvarle Porque es tu amiguito Y todo eso Pero... Vale, derecha o izquierda Chat Fuck Hay dos caminos aquí Rápido, rápido Izquierda o derecha ¿Dónde vamos? ¿Por el castillo? Nice No sé si esta es la mejor idea, eh Pero ok Como mueran Será vuestra culpa Y no podéis dormir Durante esta noche Cerrado Ok, tío Vale, por aquí arriba Tiene pinta que se puede escalar Algo Has inscrito Pero no creo que En este juego se pueda hacer eso No Vale, pues es por La... Izquierda No, no hay otra Por inercia La gente escoge la derecha ¿En serio? Un cerdito Vale, ¿hay alguien aquí? Hostia Pero niño El torín ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No Acabamos de llegar Es culpa nuestra Que se retrasara No tenéis derecho Estar aquí Encárgate tú Y no me decepciones El chico Ya tiene edad De aprender No debisteis venir No quieres hacerlo Créeme Hablas demasiado ¡Bum! ¡Bum! ¡Pero bueno! ¡Oh! Ahí está, ahí está Lo ha hecho, lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Ha mandado a todas las ratas Me parece ser que se marea Cuando las usa Hugo Boss De verdad es como Jody En Beyond Two Souls Cuando saca a Aiden Tiene la misma voz Y todo Cuando es pequeño Qué bonito Qué bonito el gatito ¿Cómo? ¿Por qué ha despertado aquí? ¿Amicia? ¿Amicia? ¿Dónde está Amicia, tío? ¿Qué es esto? Hostia Hostia Pero al final del 1 No encontraban cura Para esto Ah, qué bonito tú ¿Cómo se ve? Loco Mira las montañas Del fondo ¿Por qué me salen plumas Arriba a la derecha De vez en cuando? ¡Oh! Live Literalmente live, ¿eh? Literalmente live Espera un momento, tío Necesito ir a por papel Porque se me ha quemado el vape, tío Tengo que cambiarlo Sé muy bien, ¿eh? Y se supone que es eso Es una compañía Que tampoco es que tenga ahí Millones y trillones de dólares ¿Sabes? Para hacer un juego Pero van estos Y lo hacen, tío Que te digo Gratis no es, pero Y habrá costado un pastón Hacer este juego Pero... Y el anterior Pero me parece increíble, tío No han hecho otros juegos Estos, los creadores del Del primero y de este Siempre que busco información De compañías así En plan Que hacen un jugazo O algo así Y es como que Realmente La fortuna la han ganado Haciendo juegos de móviles O algo así Y después Y después Como que se... Quieren cambiar un poco Quieren empezar a hacer juegos Como más grandes Y gracias al dinero Que consiguieron Haciendo juegos cutes Por así decirlo Después pueden hacer juegos así ¿Sabes? Literalmente live Vale, ya está Perdón Es que se me está saliendo A culo, tío Esta va a pegar Cada vez, tío Me decepciona más Y sigo dándoles dinero, tío No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no A ver, pajarito ¿A dónde me llevas? Antonio Yo creo que esto es un sueño Algo, eh ¿Veis? Marcan las cosas En plan por donde hay que ir Con cosas blancas Siempre Esto está guay En vez de con una flecha ¿Sabes? En plan de Tienes que seguir aquí Eres un jugador tonto Necesitas guías Constantemente Está en el upside down Está la becna Aquí dentro Quizás él sepa dónde están Sí Quizás las encuentre por aquí Ah Ah Oh Alda Esto me recuerda más Al God of War Donde estaba la tortuga Qué bonito Al God of War Le queda poquito ya, eh También Tengo que pensarme Si quiero jugarlo Con los gráficos O sea, con los gráficos Con la dificultad Al máximo Me duele Por favor Por favor Deja de chillar Y ayúdame Ayúdame A buscar Ayúdame No Eso no Dejadme en paz Dejadme en paz What the fuck Son estas guianas negras Es lo que le sale en su cara A ver pájaro Haz algo ¿Qué es lo que Quieres? Haces Mucho ruido Ya está Ya voy Me Muero No quiero Morir Sois unos Mal pensados Y unos Degenerados De verdad, eh El niño se está muriendo Y vosotros aquí Muriendo la tortuga No se os puede sacar De casa, tío Desaparece Ahora se da cuenta Que el agua Le cura Alguien más Y ahora despierto con este hippie Se ha despertado Era un sueño En teoría Estaba soñando ¿Dónde estamos? El sueño de la isla otra vez Dios, qué bonito Sí Y Yo estaba enfermo Y había un gran pájaro Que me salvaba Pero ¿Qué pasó a Micia? En la granja Jugábamos junto al río ¿Recuerdas? Pero te Sentiste muy cansado De repente Así que te traje aquí Y te quedaste dormido O sea que no ha pasado nada Con Tony Ni nada de eso Skyrim en 4K De verdad Parece la intro de Skyrim Estamos agotados Pero La ciudad roja Está cerca Haremos que te vean allí Nos reuniremos Con un gran alquimista De la orden Saben mucho Acerca de la mácula Llevan siglos Estudiándola Pero No vinieron a ayudarnos En Guyena Antes de nuestra huida No sabían Que la inquisición Nos atacara Pero Ahora Nos recibirán No me dejan girar La cámara del todo Como que llega Al límite aquí Incumbe a todos Y puede cambiarlo todo Como en Skyrim Se ve así Gente Ojalá Ni más les vale Imagínate Tener campos Tan abiertos Y extensos Esto en ¿Qué juego De mundo abierto Lo habéis visto antes? Red Dead ¿Y qué es lo que han hecho? Sí, pero Tan este hizo En una granja Discutieron y mataron a gente El hermano pequeño Lo vio Eso es horrible Ojalá Deis con los culpables Yo también Son mis sobrinos Madre Deberíamos irnos Ahora Sí Lo siento Tenemos mucho camino Por delante Hola No será mucho ¿Van a esconderle? Holy El chico Son ellos Bueno Bueno Oh Dios El caballero se está yendo Que no escape Que no escape A puta Hostias Vale ¿Qué hago? Le tiro algo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? ¿Sigo por aquí? Cuidado 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 Vale Que locura No están aquí ¿No? No tengo la El lanza El matavacas Vale Si hago esto Atentos Cortémosles la cabeza Tienen que ser ellos Vale Me vengo Suavemente aquí Tú vejita O cabrón Que coño seas No digas nada ¿Vale? Tú calladita Vale Creo que me da tiempo ¿Dónde estás? Que se ha encontrado Que no escape Ah Estoy vivo Estaba por culo Que no Lisa Que no Hostias Me he empalado Vale Tengo que ir con más cuidado Gente Pensaba que era eso A lo mejor he tardado demasiado A ver Si hago así Ahora Es claro No puedo correr agachado ¿Sabes? El juego no me deja Si corro Me levanto Automáticamente Tío Vale Ahora sí Era eso Había que hacerlo Perfecto Porque si no Te pillaba Sí o sí Vale Está mirando por ahí Me sirve Voy por aquí The chills La música es god La iluminación Parece como que hay nubes Todo el rato Tapando el sol Y eso es la hostia También Como que va cambiando Todo el rato ¿Sabes? Si os fijáis Vale A ver Puedo Puedo Son ellos Seguro Sí, sí Están justo ahí En la cacerola Dentro Sigue buscando jefe Sigue buscando Crack Corre Oh ¿Qué es eso? Hostia Ahora lo voy a quemar todo ¿Mataste a mi hijo? ¿Yo? Holy La casa La casa La casa La casa Dios Qué guapo Toma hippie Vale Ahora No hay que salir por la puerta trasera Aquí arriba Rápido Agáchate Agáchate Oh Sí, sí, sí El matavacas El matavacas Bitch Pau Vale 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 Sería buena idea coger la lanza esa señora No No ¿Puedes disparar a las oligas a la cabeza con la onda? Para limitar No hay que pisar del tiempo para pintar Vale Sí, igual que las rocas Para las piñas No hay que rondas No hay que ir No hay que licitar No hay que salir a la cabeza con la back No hay que beber No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir rocas están infinitas, ¿no? ahí ves para que hay algo, no copiar esto ¿lo ha visto? pets atrás le he parado justo a tiempo toma vale, vale, Melese puede atacar también eso es bueno pero parece ser que sí pero no sé si es solo cuando esté escondido o cuenta también en plan pues yo el volumen está mamadísimo ahora, chicos o está bien ¿está bien? vale cagaste, señor encuentra el resto, ¿vale? le he puesto ahí un toque dramático le he puesto ahí un toque dramático le ha quedado de puta madre o no ya está está bien ya está no, hubo esta joya vámonos para casa a tomar un cola que hago buena intro, ¿eh? buena intro capítulo 2 capítulo 2 recién llegados oh, en... oh, en... la verdad es que es bonito ¿estás segura de que el alquimista nos espera? bueno, el magíster Bodin dijo que nos ha preparado una casa ¿una casa entera? sí la orden es muy antigua ese tío quiere algo, ¿eh? tienen casas y mucho más ese quiere la sangre de Hugo ¿quién daría una casa gratis ahí por la cara? la verdad es que la protagonista se parece un poco a la de Horizon Zero Dawn me recuerda un poco a ella en la cara, en el pelo no pero en la cara sí no tienes otras cosas que ver uuuh, a que los fps bajan un poco, ¿eh? bueno, ¿qué quieres ver tú? a ver a cuánto va ahora vale uuuh, aquí ha bajado a 44 la ciudad, chaval antes me iba a 100 y ahora me va a 44 pero aún así va bien eso se ve bien otro mil noventa... ostias espera, ¿me están tirando internet? ¿hola? no, no tiene que ver con la gráfica, gente no tiene que ver con la gráfica no tiene que ver con la gráfica es el internet que anda pepega últimamente y tengo que llamar a la Andorra Telecom otra vez a ver un segundo hola, 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 hola vale, ahora, ahora... debería ir bien ¿se me escucha? ¿se me escucha? ¿se me escucha o no? o estoy mute mute, vale, un segundo un segundo no, 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 no y no no Gracias. 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 Hola, 4.000. Ah, ha sido casualidad. A su internet me ha dado bajones. Por favor, eh. Respetad mi nueva gráfica, chicos. Respetadla. Gracias por las subs. Necesito… que me instale ya la CPU. ¿Lo he destruido el juego, gente? Es que la ciudad ha bajado un mazo Los frames, eh La ha bajado un mazo, tío Más o menos Vale, es normal, es normal Ha bajado un poco, pero Ahora diríamos Un pato Una gallina La puja de Kármala Evento Evento de Kármala ¿Ya está? Quiero la puja Quiero la puja ¿En qué? ¿Dónde? Joder, pedazo de casa, chaval Holy Que poca humildad Que poca humildad Será por aquí, ¿no? Tendría que pasar Entre estos plebeyos Ah, pues no Aquí, aquí Por el mercado Por el mercado Por el mercado Señorita ¿Quieres un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta Como lo tengo Sí, gracias, gracias Bien dicho Honrosa corona Lees el cabello alabucido Pero qué bonito A mí me gusta tu peinado Venga, aquí están jugando estos Vaya, gracias caballero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo del cuchillo A ver, a ver Vale Ah, están jugando la Hostia, qué brazo más raro Tiene la izquierda, ¿no? Esos son esteroides, ¿eh? Que lo gana El fraile Yo soy team derecha, ¿eh? Team derecha, team derecha Team izquierda Quiero decir Maldición Mueve el brazo No la boca ¿Y esto? Uh Que guay el mercado, tío Los muebles de aquí Son una preciosidad Tenía un armario así En mi habitación Solía esconderme ahí Claro que sí Mira qué colores Imagina la ropa Que se puede hacer con esto Mira, flores Flores Al niño este le pasa algo Con las flores, ¿eh? Me interesan demasiado Caléndulas Primaveras Bueno, friki de flores ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores Mi mamá me enseñó Las poníamos en un libro en casa ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero Preferimos cogerlas del campo Es una costumbre Venga, niño No tenemos dinero para esto Tengo unas ganas de ver la casa Porque no es normal Que nos den esa pedazo de casa O sea, eso es un puto castillo No es ni siquiera una casa, loco Si es la que hemos visto antes Ojo Este que está haciendo No hay truco, ¿no? Tío En esta época tendría que ser súper fácil Engañar a la gente Y hacerte rico, ¿eh? Si eras un poco inteligente Podrías ser un mago de puta madre ¿No quieres estar solo? No lo sé Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro Sí Me encanta este lugar Y a mí Oh, están tocando música Oh, no veo A ver, te levanto, niño Ven aquí Te mataban Porque pensaban que eras lujo también De verdad Y también si decías que la tierra era redonda Te mataban también Este tío la revive, ¿eh? Con estos dos Se supone que este juego es realista Quitándolo de las razas y lo del poder del niño El resto No es posible que aparezca un dragón ahora, ¿no? En el 1 aparecían como Acabamos de ver un puto Fénix Pero ahora era un sueño, ¿sabéis? Pero La Bizarrap de ese año, sí Este era el Quevedo de la época Quevedo y Bizarrap ahí tocando Señora Vale, este es nuestro No Nuestra casa está más por arriba, ¿no? Sí, venga Que ya te pesa el culo, niño Vamos ¡Venga, una carrera, una carrera, una carrera! ¡Corre, corre, corre! Mira, mira, ahí está la bandera Ahí está la casa, ¿eh? Qué puta locura Nada, pero nos darán una habitación o algo así Seguro Vaya, pues no es esta casa Ahora nuestra casa será enana Ah, mira, ahí está ¿Cómo ha ido? Tienen de todo Es verdad Tenemos que ir todos juntos Dios Claro Necesitamos plantas frescas Mira eso Creo que Podemos llamarlo hogar Sí Qué brutal, tío Es la polla Llevo un tiempo sin decir esa palabra Me alegra haber venido Parece que alguien necesita una siesta No estoy cansado Lo que tú digas Vamos dentro Es nuestra puerta A ver Veamos qué palacio nos han dejado Parece tranquilo Y no hace tanto calor Esto le pones un césped falso Y estarías de puta madre aquí ¿Listos para entrar? Sí Sí Te seguimos Nuestro nuevo hogar Hemos llegado Echemos un vistazo Bueno, está bien Para la época Lo haremos luego Madre Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven, bestia durmiente Espero que haya wifi Debes venir, Amicia ¿A dónde? A la playa con el genio A la isla Eso Tú también te curarás allí ¿Curarme? Pues Estaría bien, seguro Ya verás Piensas demasiado A veces es mejor Confiar en lo que sientes Lo intento Pero Me atasco con la lógica Chicos, solo una pregunta técnica ¿Quién coño es el niño ese? ¿Por qué no es Arturo? Arturo murió El 1 se supone ¿Quién cojones ese niño? ¿Y por qué le tenemos ahora en nuestra casa? Ya Ya sé que se llama Lucas ¿Pero quién es? Arturo, ok Ese era el hermano Tenía tres hermanos O sea, dos hermanos Uno que murió Y este ¿O qué? El aprendiz Un aprendiz ¿Un aprendiz de qué? Las sustancias Siguen la Lucas, el ayudante Del alquimista Que mataron Vale, vale, vale 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 Igual No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas A mí me pasa de 10 A mí me mandas un saludo A mí mis amigos La mácula Harold A ti y para tus amigos El shock Lo de hoy La ha debido despertar Tuvimos seis meses de descanso Cuando pasó el segundo umbral Pero el equilibrio de su sangre Es muy delicado Amicia Ve con Lucas El magíster Bodén Está en la ciudad Encontradlo Y decidle que venga Enseguida Amicia Ritual satánico incoming Vale Lo que pasó con esos granjeros Nunca te vi Ah, no es tu culpa, Shiki Claro Lleva siglos estudiando la mácula Si ellos no pueden No sé quién lo hará Dios De la mujer Estamos de día Y ahora sí Estoy como un poco acojonado Solo por la música Alguien sabrá algo al respecto Preguntemos Mira, un guardia Voy a preguntarle ¿Qué pasa jefe? ¿Sabría decirme El paradero del magíster Bodén? Sé de un tal Servodén No magíster Servodén Prueba en el mercado Hay un par de floristas Que creo que tienen Trato con él De cuando en cuando Los floristas de antes Vale Pues venga Guíame, Shiki O tengo que ir yo por delante Vale, voy yo por delante No pasa nada Vamos a hablar con la Con la hippie de las flores De antes Esa mujer seguro que sabe algo Buscando que no utilice El título de la orden en público Antes pasamos por la floristería Tiene que estar Por esta zona del mercado Era aquí, ¿no? Ahí está Señora Cuénteme todo lo que sabe Pero págale un poco, hombre Es cliente de mi marido Él se ocupa De las hierbas medicinales Pero Martín Debería estar junto a la fuente Decidle que vais de mi parte Lleva una túnica marrón Una túnica marrón Muchas gracias Vale, túnica marrón Puede estar en cualquier lado, tío Justo en esta zona Me bajan más los EPS Vale Me han puesto esto Túnica marrón ¿Este tío? ¿Esto cuenta como túnica O es una faldita? Irlandés No sé Vamos a ver Túnica marrón Túnica marrón Túnica marrón Bueno, vale Sí, túnica marrón ¿En la fuente? Mano está muy enfermo Es urgente Vale, vale No sé bien dónde Pero creo que vive cerca de la arena Abajo No le digáis que os he enviado yo Abajo Descuide Gracias Vale, no perdamos más tiempo Vale ¿Qué decís la fuente ¿Qué decís la fuente? Si era ese Zat ¿Cómo es porro? Os pincháis crack Un gatito Vale, chequea tú las casas Niño Tú que eres un niño Si yo chequeo casas Me llaman pervertido ¿Dónde? Ahí está ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza Así lo manda Andando, por favor Es que necesito pasar Tranquila Ven Rodearemos la arena Llega la arena A ver Vale, va a ser por aquí Momento a se inscribir Eh, no es por aquí No Tiene que estar marcado en blanco Siempre parece ser que Está marcado en blanco Todos los caminos Por los que puedo ir Vale Vale Estamos ready Nos acaban de dar una casa Pero ya estamos rompiendo La primera ley Colarnos en casa de alguien De puta madre ¿Cómo se llama este juego? Rubios y sus ratas Uh Oh La plaga Está volviendo la plaga Hugo los atrae Y nosotros Busquemos al Magister Bodin Si es que aún no ha muerto ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre Debe de ser gente de la barriada A ver cómo están Sí, tiene pinta de estar jodidos, eh ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe Quizás Rubios y el origen del chat Mira Otro símbolo Muy bien Rubios Origins Mira aquí Vale, si empujamos esto para atrás Vale Vale Sabe lo del mordisco No se acercará a los enfermos Lucas Si mordieron a toda esa gente Significa que Quizás no Alguien enfermo Podría haber contagiado a los demás No, por favor Hay alguien ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Habla No lo conozco Lo juro Pedazo de... Está buscando al mismo tío, eh Que las otras No puedo hacer nada ¿Qué hacemos? La onda no sirve contra el mismo Si yo no llamo No llamo la atención Vale Agáchate, agáchate Bien, bien, bien Estás solo Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que anda Anda, anda, anda Por aquí Siempre hay dos caminos, tío Ni media moneda Cuidado con este tío, eh Cuántos tipos hay Si lo encuentro Podría pedir una recompensa Vale, puedo intentar pillar esto Vale, voy a hacer lo siguiente Voy a tirar una roca aquí primero, ¿vale, gente? Aquí ¿Qué muerte tan horrible? Con la mano Ahí Y yo la vasija esta Ahí está Y ahora tengo para el futuro Creo que no hace falta tirársela a este otra vez, eh Creo que estoy bien Creo que estoy bastante joya Sep, sep, sep Nos metemos aquí abajo ¿Veis? Está buscando a Baudín También Los hijos de puta Eh, ya no puedo llevar más de estos No Creo que llevo ya suficientes ¿Cuántos llevo? Dos, vale Es el máximo De munición que puedo llevar Mierda También van a por Baudín Creen que es médico Ah, lo que faltaba Vale No va a querer ir nadie, eh Cuidado Vale Voy a tirar Atentos, eh Para, Bim Ahí está ¿Subimos por las escaleras ahora? Tres Dos Uno Estamos bien, estamos bien Chate, estamos bien Estamos de puta madre Baudín va a estar aquí dentro Tomándose un té ¡Ah! Corre ¡Ah! Algo ha pasado con la pantalla Creo que me han visto, eh Pero ha sido durante un segundo, creo Vale, agacha, agacha, agacha Por si acaso ¡Holy! Hay cerdos también aquí Pobre cerdo Se merecía un entero mejor, la verdad What the fuck Vale Alfredo Como se te ocurra gritar Te juro que te dego yo Y te como esta noche Un pie Vale Hay una especie de Medio carro Medio carro, sí Pero no es lo suficientemente alto Creo que lo estaban usando para mover cadáveres ¿Qué coño usamos? ¿Aquí arriba a lo mejor puedo subir? No, eh No A ver, cerdito ¿Te vamos a tener que usar a ti o qué? Vale, a ver Esto, 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 esto ¿Esto lo puedo llevar? No Hmm, esperamos un momento Por aquí es por donde he venido, ¿verdad? ¿Puedo subirme aquí? Nene Súbete Está blanco, eh En teoría Ah, es verdad Vale, vale, vale Ahí lo veo Yep Baradín Hostia Estos ya están putrefactos, eh Están pútridos ¿Qué hacían antes con tantos cadáveres, gente? En la peste negra, por ejemplo ¿Qué coño hacían con los cadáveres? No habría cambiado nada Eh, ¿no nos subimos aquí o qué? Los enterraban y los quemaban O en fosas ¿Dónde tengo que dejar esto? Ah, en la ventana, claro, claro, claro Entiendo Quemarlos para matar la peste, claro Qué heavy, eh Imagínate vivir en esa puta época, chaval Estáis viendo Juego de Tronos En plan House of Dragons Ahí, literal, el Viserys Que es como el rey de... Eh... Es como el protagonista de la serie No es el protagonista, pero... Básicamente es un rey Que le... Que le sale una enfermedad súper tocha y asquerosa Solo por cortarse en el Trono de Hierro En plan, por tocar las puntas del Trono de Hierro Se infecta Y el cabrón acaba con la infección de la puta hostia Y que no la arreglan Aún así el hijo de puta sobrevive bastante No es spoiler, gente O sea, el tío guanta vivo en plan Lo que no había escrito Pero está ultra jodido Por agujeros, como sé qué O sea, literal, eso se ve en el capítulo 2 Parece que llevaban la cuenta de los muertos Hay un cuchillo Está atascado Vamos Claro, en esa época Tenían, yo que sé, en plan Soluciones para Abortar y cosas así Pero, yo que sé Algo contra el tétano Pues Si te da el tétano o algo Te jode, ¿sabes? Lo he dado por culos Teoría, lo enfermó la mano Puede ser La mano del rey, te refieres, ¿no? No Yo Se ve claramente cuando se corta Contra el trono O sea, en el trono Fue el hermano que estuvo sentado Unas escenas antes ¿Quién Daemon? No fucking way Si Daemon está fresco como una lechuga A ver, vale Focus ahora, ¿eh? Arquero arriba, holy Cuidado que me ve ¿Cómo coño nos encargamos de este cabrón, tío? Nada Vale Me llega hasta aquí la... Coño Sí Vale Creo que lo mejor La mejor opción es subir por aquí, ¿vale? Aunque el arquero, hijo de puta Puede que nos vea Así que vamos a ser rápidos ¿Ruís, qué opinas de Alicent? Que es una hija de puta Veníamos en busca de un alquimista Y hemos encontrado una fosa común Y negro es faraduyo Pero quedémonos aquí Esperando a la muerte Vale Claro, a este le tengo que limitar Pero es que si está el puto arquer... Vale, el arquero está mirando a otro lado, ¿eh? Está de chills Ahora, 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 ahora Nadie Justo, justo se gira, hijo de puta Un pixel después de... Un puto segundo después de... Castrado Castratis Castratis No, ya, estaba claro que iba a morir Estaba claro Holy Vale Amancio Ortega ha muerto A ver Sigue los símbolos de la orden Vale Pero, ¿cómo coño pretendes que siga los símbolos de mis...? A ver No, es que esto es perder... ¡Toma! ¿Qué haces, animal de granja? Vale, si hago... Si voy de zigzag no me dan, ¿eh? Me haría que cuando le claves el cuchillo fuera más visceral, ¿sabéis? Aunque creo que lo gastas, en plan, si lo dejas clavado Vale, si me quedo aquí de chills ¿Qué pasa? Ojo, ¿eh? Ojo Mierda, coño Toma Toma Vale, pero yo no lo puedo hacer más ¿Ves? Gasto cuchillos, tío Gasto cuchillos No, llevan... Claro, claro Bueno, les stuneo, ¿eh? Durante un segundo, está bien Esta joya, esta joya esto Esta joya ¡Curri! Por aquí, por aquí Ah, estamos de puta madre Eh... Parkour time o qué? Holy Vale, volvemos a... ¿Dónde estábamos, creo, eh? Me voy a esconder detrás de esto Aquí, aquí, de puta madre Vale, vale, vale Full chilling, full chilling Ya está, ya está, ya está Ha sido terrible esto, ¿eh? Ha sido terrible Lo he hecho fatal, tío Es que, claro, no sé dónde coño tengo que ir Se supone que tengo que seguir Eh... Los símbolos Pero aquí no he visto ninguno, tío Hostias Le puedo enganchar los pies Eso no es estudeo, tío No es ahora Vale, los que tienen casco Tengo que esquivarlos Ya está, gente No puedo hacer nada Ok, ya No ¿Qué haces, animal? Corre, señora Aquí abajo Vale, aquí, aquí Las catacumbas Las catacoño Vale, hago el tour de antes El tour de antes me salvó la vida, ¿eh? Estás dando vueltas Ya lo sé Estoy intentando buscar la salida Pero no la encuentro, tío Te lo juro Aquí, aquí, aquí Agáchate No me han visto, no me han visto, ¿verdad? No me han visto, ¿verdad? Estás dando a salvo, ¿verdad? Tras ellos, atrapados a los intrusos Nos agachan, ¿no? Son nrepeces tontos Agarra ahí la... Sí, macho Pero qué, 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 qué Con esas armaduras es imposible ir así de rápido, ¿eh? O sea... No es realista Dislike Me está costando la mierda esta, tío Es que si supiera a dónde coño ir Vale, es aquí, es aquí Tiene que salir aquí por huevos, gente Es aquí por huevos, gente Atentos, ¿eh? Atentos 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 Coño de la madre Escóndete, escóndete No, ni de coña me han visto Ni de coña, ni de coña, ni de coña, ni de coña Como se agache Desinstalo el juego El creador del juego me ha escuchado Acabo de reprogramarlo para que no se agachara Yo creo que esta es la habitación, ¿eh? Oye, ya vale Niño estúpido, escóndete Lucas Gilipollas Subnormal de los cojones Ok, ok Y vuelve Y vuelve Y vuelve a una habitación Que ha visto que claramente no había nadie Ok ¡La puerta! ¡Sí! ¡Háblala, gordo! Vamos Ahí está Bien, 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 bien Bien, bien, bien Facilito Facilito O sea que... Espérate O sea que... Vale, o sea que ahora tengo un punto de habilidad Amancio mejorará automáticamente sus tres tipos de habilidades en función de tus decisiones y de las herramientas que uses Pulsa el botón de la Xbox para cerrar el menú Ok ¿Cómo se llama el botón este? Es como el Select, pero ¿cómo se llama en Xbox? Tiene que tener un nombre técnico Cautela Amicia hace menos ruido al moverse Así que trae menos la atención de los enemigos Vale, eso, la verdad es que... Visto lo visto, me vendría bien Al ser consciente de su entorno Mi perro igual se llama Lucas Y vino cuando gritaste su nombre Rupke Al ser consciente de su entorno Cuando Amancio ataca cuerpo a cuerpo Puede empujar a los enemigos contra el fuego o ratas para matarlos al instante ¡Oh! Eso es God, ¿eh? Mi perro igual se llama Lucas Y vino cuando gritaste su nombre Rupke Se está repetido el adedor Gracias a lo mejor comprensión de la alquimia Amancio fabrica munición de alquimia Ah, munición alquímica más rápido Meh Yo creo que la primera, ¿eh? Cautela Siendo lo pepeada que soy Yo creo que es la que me da renta, gente Pero... Vale, no lo tengo desbloqueado todavía, creo, ¿eh? No Vale, vale, vale He subido puntos para lo de la alquimia Pero para cautela y adhesividad, no O sea, que tengo que ir con mucha cautela Para mejorar los puntos de cautela De cautela Es Torin Ah, no, Torin era rubio Vale, está jodida la cosa aquí, ¿eh, chicos? Está jodida la cosa aquí Tendremos que ir por arriba Yo creo que ya no hace falta ir a cuclillas Porque no creo que haya guardias lo suficientemente valientes como para entrar aquí A ver... Por favor, que sea aquí Sí, por Dios 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 Es una ciudad entera El símbolo Está en esa torre Tiene que estar ahí ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto Es la orden Un alto magíster Vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos, por si acaso Qué guapo Ahí está el símbolo, ¿eh? Todo Dios, cómo se ve Gente, si te alejas Parece real No me jodas Está quitando El logotipo ese que tiene ahí En el edificio parece Es... 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 Tiene graficazos esto, ¿eh? El puto cielo es la hostia también Está súper bien ambientado Y todo el juego ¿Tú estás segura? Es el único camino Ten cuidado Ahí vamos a foto Ya lo vemos Mala pinta, ¿eh? Se va a caer En tres Dos Uno Cagasteis Ah, este no hay que correr Este no hay que correr Se viene No, vale Este no hay que morir ¿Tú puedes levantarte? Creo que sí Oh, ratas Ah, no No me hagas daño Tranquilo No estamos con esos hombres ¿Tú vives aquí? Sí Ratas Ratas Oh, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Oh, están mejor estas que el uno, ¿eh? Holy Fuego, fuego, fuego No sueltes la torta Mientras la tengas, no te harán daño ¿Qué tienen de mí? Ven con nosotros Tenemos que volver El sol nos protegerá Tranquilo La luz te protegerá Vale Te imaginas que ya no les afecte la luz Que hayan evolucionado No te pares Son putas No te pares Ignórala Sigue avanzando Sí Hostia puta A tomar por culo, chaval Corre Dios ¿Qué cojones tú? ¿Qué cojones tú? What? Si macho y lo de la derecha, ¿qué? ¿Y por la derecha qué? Ah, claro, claro, claro Claro Tenemos luz, tenemos luz Tenemos luz ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me copia todo el rato la tía esta? Estamos bien Tranquilo No te alejes ¿Crees que saldremos de esta? No hay otra Vamos con cuidado Vale Hostia, qué guapo, tío Míralas Míralas Míralas, me siguen por atrás, ¿eh? Qué guapo ¿Cómo es posible que haya tantas? Se alejan con el movimiento, tío Él es el motivo Dios, las colas, qué asco Yo cuando abro directo Y os llega la notificación 20 minutos tarde Gracias, Twitch Qué guapo está esto, tío La polla En el uno había tantas ratas O estaban tan... No estaban tan bien hechas, ¿no? Las ratas del uno Cuando nos tengas un objeto inflamable, pulsa Ah, no, 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 no Desde cuando el chat tiene su propio fuego ¡Mira! ¡Se están trepando! ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo? ¡Qué horror! Vamos a esa torre ¡Cogemos a Budel! Lo llevamos con Hugo y nos marchamos Budel ya va a estar más que... Ah, ¿no puedo entrar por aquí? Vale Es por aquí, es por aquí, es por aquí Mis materiales Los he perdido todos en la caída No pasa nada Por favor No sueltes la antorcha Ahí, 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 ahí Podríamos trepar ese muro Open the gates Pero necesito las dos manos Ah, no, ¿esto qué es? Qué remedio No me creo que vayamos a dejar la antorcha Sí, es un poco de locura Pues pásasela Pásasela Tírasela por lo menos Qué estúpido Qué asco ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cuidado, no me jodas Que ya se me... Ay, ay, ay Vale, vale, vale Tenemos otro malo Tenemos otro malo Menos mal Menos mal Vale, tenemos que ser rápidos, ¿eh? Para llegar al siguiente sitio Uf, está lejos, ¿eh? Está lejos Se me quema, se me quema, se me quema Se me quema Oh, no, oh, no, no, no Oh, no, 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 no Ahí está Bien, brasero a brasero Lo conseguiremos Ya casi estamos Hay una escalera Aquel brasero de arriba Sí, puede funcionar ¿Y cómo coño...? Ah, lo lanzo Lul La luz no llega a la escalera El candado parece frágil Yikes ¿Qué candado? ¿Qué candado? Al, arriba Lul Espera un momento Quiero probar una cosa A ver ¿Qué pasa si hago así? ¡Oh! ¡Qué guapo! A ver Pitas, 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 pitas ¡Pitas, pitas, pitas! ¡Wiii! Bonito detalle ¡Vara, bim! Vale, facilito Bien hecho ¡Vamos, rápido! Hemos ganado altura Eso está bien Estoy sin aliento Pues recupéralo pronto No sé cuánto va a durar esto Y aquí no pueden escalar Entrar, antes las hemos visto escalando Pero claro Estaban por una tela A ver, esto aguanta Si está aquí puesto es por algo Alguien ha pasado por aquí ya Y le ha ido de puta madre Como se caiga Ya Niño estúpido Ahí hay luz por lo menos Ya me jodería Vale, a ver Espera de un momento Está la rata de aquí Expectantes, eh A ver Niños Por favor Vale, tenemos otra hoguera ahí Ahí Tranquilos, chicos Tranquilos Tranquilos ¡Oy! Se han quemado estas Las que se quedan dentro de... ¡Ah! Y ahora qué coño Vale, le tiro esto al... Sí Qué listo soy Vale, facilito ¿Y ahora? ¿Por aquí arriba? Un palo para cruzar Vale, te lo tiro, jefe Espérate Espérate un momento Espérate un momento Que... Ahí está Vale 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 Por arriba, ¿no? Vale Facilito El mago El mago tiene que flipar Cuando vea esto, eh El puto... ¿Cómo se llamaba? Viradio Virudio ¿Ve encerra fuera al niño? Ah ¿Cómo se llamaba? Va... Viruela Viruela Exacto No, Lucas No, el que estamos buscando gente Baudin Eso, Baudin 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 Claro, yo cuando veía traer cosas del primer juego Yo pensaba que las ratas, pues, estaban ahí para molestar Pero que no comían a la gente y eso, ¿sabes? Yo pensaba que eran, pues... Como relleno Pero son aquí los putos servidos más fuertes del mundo Sale el subterráneo De la arena, vale Mamut Ah, bueno Vale, esto va a ser para algo, eh O sea, ¿por qué coño habría una bracería ahí colgada en el techo? Eso hay que tirarlo y será un ascensor o algo para subir y evitar a las ratas Vamos por aquí Vale, ahí está Efectivamente Efectivo Wonder Azufre Una herrería, una manivela Veamos qué hace Una herrería, una manivela Te voy a necesitar Claro Mira, chiqui, ponte al otro lado Y empujamos en 3, 2, 1, y... Vale Guau, ¿qué? ¿Por qué no? Ah, vale Joder, qué raro En vez de darle para adelante había que darle para la derecha No, no, por favor, no Dios ¡Ay, Dios mío! Estamos atrapados, Lucas No, no Mira la plataforma El brasero Es grande y podrá iluminar toda la sala No lo entendemos No lo sé Salitre Azufre Alcón Lo que encontremos Vale Las habitaciones están abiertas El control es un poco raro de esto, eh Estoy bajando las puertas otra vez Las estoy bajando del todo Dios santo Dios santo De mi virgen vida Holy Mira todo lo que hay por ahí, chaval Dejad en paz, eh Eh ¿Y cómo hacemos eso? Explora las alcobas Por aquí sin luz no voy a poder avanzar, eh Así que voy a tener que buscarme las castañas Eh ¿Eto por aquí? Vale, esto, esto ¿Puedo subir por aquí, niño? Aquí El cerdo que está colgado ¿Ah, sí? ¿Pero de qué sirve eso, tirar un cerdo? ¿El cerdo cuando muere ilumina o qué? ¿Qué tal te encuentras? Bien Estoy como nunca Distraer Las ratas no son tontas Sabéis claramente que las ratas no son tontas Si las distraigo es durante un segundo Hasta que vuelan en plan carne fresca, coño No hay freno ¿Te ayudo? Sí, por favor Eh Mantén pulsado L B Vale, lo estoy haciendo Y ahora como Ah, vale, cuando esté arriba el niño Pondrá algo Eh, jefe Ordenar a tu compañero Eh, pulsa L O sea, I Ah, vale, pero tengo que chequear Vale, vale, vale Espérate ¿Con qué puede interactuar este hippie? Eh Objeto resaltado Es que no Ah L y B para saltar los objetos Vale ¿Veis algo vosotros? Que resalte Es eso, ¿no? Es lo único que resalta es eso, pero no El cofre Ya, 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 pero Que no, que no, que no Eso no es Arriba a lo mejor Ah No Pulse Y Lo que tienes tú agarrado ya Pero también lo estoy haciendo y no funciona con nada, eh Me tengo que salir ya, pero si me salgo O sea, que tiene que interactuar antes Vale Vale Ah, vale, vale 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 No, pero Vale, ahora yo cruzo Vale Stop it Stop it Vale, aguanta Niño Sí, sí I got it Don't worry Be happy Bien Vale Si lo tiro Desde aquí No, pero Animal Todavía no, todavía no ¿Cómo que? ¿Ya? Para cancelar El B y muy bien Para él, vale Ah, vale, claro Don't No lo voy a tirar Sino que lo voy a empujar desde aquí Don't Y cuando encontremos a Budel Ni siquiera sabemos si está ahí Y con las ratas Y los mercenarios Eh Cada cosa a su tiempo Vale, ahora sí Sí ¿Qué coño tendrá este cofre? ¿Azufre? Y bien ¿Hay algo? ¿Azufre? Tenías razón Es azufre Vale Esto no va a venir de puta madre Ahora vamos a la sala de los cerdos Otro elemento Y podremos fabricar un ignifer Otro elemento ¿Te acordas? Ignifer Lo había olvidado Miremos en el otro cuarto Pues sí que era el cerdo Tenía razón Pero no será suficiente O sea que sí, eh Vale, rápido ¡Ah! ¿Qué? No tenía razón No tenía razón No tenía razón Me acaban de comer todas las ratas Tenía pinta de que sabían Te he tirado A ver Vamos a probar otra vez No será suficiente Ok, tío Vale, a ver Pues tiramos Coño Tiramos a este cerdo Y tiene que haber otro cerdo por aquí Pero no será suficiente Tiene que haber otra cosa aquí para distraerles chicos El que puede ser Pues Sinceramente Hay don no bro La vasija a lo mejor Ni de coña, ¿no? Ahí hay como Podría tirar a Lucas ¿Lucas? ¿Por la pared? Ah, bueno, claro Ahora puedo pasar por aquí Vale, vale, vale No te caigas Gracias, Lucas Está claro que el ojito derecho de Amencio es Hugo Lucas se la suda un poco más Vale, esto les gustará el que A ver ¿Puedo romper las vasijas? ¿Una física es esto? No Vale, ahí está Vale, ahora, ahora, ahora 3, 2, 1 Vale, perfecto Ya tenemos para hacer fuego Vale, let's go, let's go Rápido, antes de que Se coman al cerdo entero Seguro que Que aparecen ahora Justo cuando voy a subir la ¿Qué pasa si me acerco a ellas? ¡Ah! Quería ver si estaba programado Y lo está Sabiendo eso No vamos a volver a acercarnos A las ratas nunca más Pues mira, de puta madre Es la más idónea para un ignifer Hemos hecho TP Muy reactiva Mézclanos El ignifer Lo ha hecho Vale Ahora desbloqueamos el crafteo, ¿vale? Que vamos a poder hacernos ignifer Que me voy a hacer 1, 2, 3, 4 2 por cada una Nice Eh... Puedes seleccionar cualquier arma Para disparar todo tipo de munición Selecciona La onda con La que te cuento Pues ya está elegida la onda ¿Vale? De hecho Lánzalo a las brasas con tu onda Y con suerte Funcionará Vale 3, 2, 1 ¿Puedo bajar por aquí? No Ahí están las mani... Bien Tenemos azufre y alcohol Es la vasidonia para un ignifer Muy reactiva Mézclanos El ignifer Lo ha dorado Es una salvación ¿Más? ¿Por qué me está saliendo el tutorial otra vez? Creo que se ha bugueado, ¿eh? Pero Es que Ya no puedo craftear más, jefe Mira la brasero Pues ya lo he hecho, gente Creo que he roto el juego, ¿eh? Creo que he roto el juego A no ser Espérate A lo mejor si rompo esto Se quita el menú Uy Guau 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 Me imagino a la gente Emborrachándose con vino Mientras los gladiadores Luchan Sí Hay cosas que nunca cambian Sabes, deja de spamear eso Bods Habéis cometido un error Metiendo ese comando, ¿eh? Lo habéis cometido A la gente cuando vea eso Ahora puedes fabricar Vale Joder, macho Vale, espéte Yo creo que si me paso esta parte Yo creo que ya Ahora como me cambio en plan A roca normal Supongo que aquí y aquí, ¿no? Y ahora puedo hacer que esto caiga al suelo Encendido Y espanto a todas las viejas Perfecto Y ahora para avanzar por aquí Hay palos Frasco, ignifer, vale Vale Ah, pues vale ¡Qué pesado! Al combinar un jarrón con algún tipo Vale Vale, vale, vale O sea que si tiro esto aquí Espantaré a todas las ratas Durante un tiempo breve Muy breve Así que hay que correr Pero claro No me está dejando correr Porque el menú está sebogeado Yikes Tío ¿Te imaginas que esté todo el juego Con este menú abierto? Crea más para quitar el menú Ya, pero si es que ya no tengo más azufre Gente Ya me quedé sin No puedo fabricar aquí Aquí tampoco Y aquí tampoco Ahora puedes fabricar el ignifer Vale Y subiremos por ahí también Solamente para escapar Vale, pues chiqui Ve tú para allá, ¿vale? Ve tú para allá Si te parece bien Y... Vale, eso ¿Tú te quedas aquí? A ver ¿Cómo era? LB y... Ah, vale Lo hace solo Es listo el chaval Es listo Ha estudiado Vale, la otra está ahí La veo Vale Pues ahora vengo, chiqui ¿Puedo reiniciar el checkpoint? Eso a lo mejor lo arregla Pero me da miedo Que me eche muy para atrás Así que ahora lo hago Cuando avance un poquito más Es que... Última sección A lo mejor me echa muy para atrás ¿Eh? Es que ya he hecho de esto Gente, ya no... Voy a hacer un poco de... Asufre aquí Ya está Se ha bogeado más Feliz ¿Y si me suicido? Ratas, venid a mí Reiniciar la sección Vale, ya está Fixed Fabrica el ignifer Mira, tócame los huevos, eh Niño de los cojones Quédate arriba, animal de granja Fuck, vale Tengo que hacer esto otra vez Está bien, está bien Podría haber sido peor Vale, usamos vasija Tiramos más ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Esta bug Esta bug Esta bug Esta bug Esta bug Da igual Estamos a punto de salir Cuando salgamos de aquí Hay una cinemática Seguro que se arregla Copium Sí, 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 sí Vale, voy a fabricar más Pendejadas de estas Ya no tengo más azufre, ¿ves? O sea que ya Ignifer Mis tetas Vale, chiqui Ponte tú con esto, ¿vale? Bien Movamos Este Armatoste Esta cosa pesa mucho Para eso es la manivela Del otro lado Hacen falta dos personas Bueno, quédate aquí Y yo me pongo con la otra Espero tu señal Vale Pues vamos Lentamente Porque no podemos ir rápido Vamos lentamente A donde está la otra manivela Bajamos esto del todo Y ya vamos a por nuestro querido Hugo Ah, no A por el mago Mago Aquimista, médico Como quieras llamarle Nuestro amigo Vinicius O como se llame Vale, ahora ¿Y eso qué puedo hacer con esto? Encontraré al tal botón Pero tienes que aguantar Hago lo que puedo Vale, aquí voy a tener Tener que tirar una vasija Por huevos, ¿eh, gente? Por huevos Reinicia No, ya estoy demasiado avanzado Como para reiniciar Me da pánico reiniciar Y que se joda todo La verdad Vale Aunque me hace ir lento De cojones esta mierda Vale, bien Tiramos roca Ay, no, coño He usado una de azufre Era una roca normal Fuck my ass Bueno, está muy bien Estamos joya Estamos joya Estamos joya Estamos joya Now is the time Now is the momento Corre A la manivela Bajemos ese ascensor Y salgamos de este infierno ¿Qué pasa? Ahí no No me jodas Me cago en la puta Que no me he dejado avanzar, gente Que no me he dejado avanzar por aquí, gente Hay algo, ¿eh? Pero de todas formas Yikes Yikes Espérate, voy a aprovechar y coger eso Pero A lo mejor tengo que reiniciar el todo, ¿eh? Porque si no No voy a poder avanzar ahí Ni de coña Que pereza como tengo que hacerlo todo otra vez, ¿eh? Que perezota, güey Espérate, voy a ver si Voy a hacer un último intento A lo mejor si me pongo esto en la mano El juego detecta como que Puedo subir por esta Cosa Ahora puedes Fabricar el ignice Mantén pulsado de revés para ver Que ya lo sé Ya lo sé ¿Cómo fabrico todo? Está todo fabricado Bueno, por lo menos empieza aquí Vale, está bien Vamos, este Armatoste Esta cosa pesa mucho Como se hago otra vez me descojono Bueno, quédate aquí Quédate ahí Yo voy a pillar esto El azufre y sus consecuencias En efecto En efecto, mi querido Mi estimado Como me pongo otra vez el menú Vale, se ha arreglado, gente Se ha arreglado Se ha arreglado Vamos, amante Y tampoco que el mundo Estaría a punto De desmoronarse de nuevo No me deja correr, ¿eh? De todas formas No creo que sea normal Que vaya a estar Se me ha jodido el juego Completamente Is my game completely broken Holy Y sea por ayuda, Hugo Encontraré al Zalboden Pero tienes que aguantar Hago lo que puedo Bueno, no me dejes huir ahora Vale, es verdad Voy a intentar quitar de ajustes Las ayudas, ¿vale? Frecuencia de ayuda De... Vale, por defecto Ahí Está quitada Me da que no echar Me da que no, gente Espérate No, pero Animal de granja ¡Zozo! Muchas gracias Muchas gracias por las cinco subs A la manipula Bajemos ese ascensor Y salgamos de este infierno ¡Adelante, Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuando me digas! ¿Por qué? Vale Vamos a reiniciar Reinicio del todo Para asegurarme, gente Just in case Hola, hola Hola, hola A ver, ahora ¿Qué está pasando? Que hay un bug que hace que vaya lento todo el rato Y que me salga un menú De un tutorial Que ya he hecho 50 veces Y ahora sí me sigue saliendo Y no se puede quitar No, ahora es el menú de la onda Ya, pero si no lo abro ¿Sabes lo que pasa? Que no puedo avanzar Y si no avanzo Nos quedamos subiendo unos huecos Así que... Oh, vaya Se me ha quedado el vape Y... He perdido la punta He perdido la... Ahí está Espero que se haya guardado la partida Un trágico... Un trágico incidente Con unos campesinos Forzó a Amancio A vender ropa A día de hoy Es una tienda Gigantesca Llamada Zara Vale, parece ser que... Ya hemos visto Bueno, quédate Y yo me pongo con él Hasta que lo necesite, ¿vale? Por eso se tarda 15 horas En termina el juego Puede ser... A lo mejor es parte De la experiencia Y tampoco que el mundo Estaría a punto De desmoronarse de nuevo Tienes que tirar una jaula Que está arriba No... No subir Pero es que... ¿Qué sentido tiene entonces? Si estoy liberando Todo el camino En plan... Para llegar ahí ¿Qué coño? O sea, no tiene ningún sentido Eso Vale, a ver Vamos a usar Primero Tenemos cuatro de... Me ha vuelto a salir Me ha vuelto a salir Vale Vamos a ver si es verdad Que hay una jaula arriba Se habrá bugueado mi 6 Que sea por ayuda Hugo Encontraré al tal Bodén Pero tienes que aguantar Hago lo que puedo Ahí anda la línea Rapidito Rapidito y facilito ¡Ay! Quita los turgáis También lo he hecho Pero no... No sirve de nada No los quita A ver Aquí hay una jaula Me estáis diciendo A la manivela Bajemos ese ascensor Y salgamos de este infierno ¡Adelante Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuando me digas! Aquí no hay nada ¿Eh, gente? ¿Manda Lucas ahí? ¿Ahí? Espérate, a ver LB No, no me deja tampoco Mandar a Lucas Qué raro Es que no, mira, mira Le estoy dando para adelante No me deja avanzar En ninguna parte Pues F Ni reiniciando el juego Gente No sé si hay alguna manera De reiniciar No sé si hay alguna manera De reiniciar Como toda la sección No solo esta sección Sino todo Pero Uff Qué pena No puedes cambiar los controles Sí, pero es que tampoco O sea, no No tiene sentido que sea eso Todo esto es porque el bug O sea, el tutorial este Está saliendo Y el tutorial hace que andes lento Y al andar lento Parece ser Que no puedes subir Por esa escalera, ¿sabes? Si pruebas con el teclado Vamos a ver, pero Intentamos fabricar Con esto, ¿eh? Como cambio Ah, aquí Vale Ya, he intentado Hacer todo, ya está He intentado fabricar De todo O sea, no Esto está de fe Quita los tutoriales Ya lo he hecho, gente Ya lo he hecho Es que Total todo lo que Estoy diciendo Lo he hecho ya He cerrado el juego He echado el TV4 Y además no puedo hacer Por nada Supongo que será un bug Que arreglarán Y le pasará más gente, ¿sabes? No creo que sea el único No creo que sea el único Al que le pase esto Pues nada Los gráficos son espectaculares Y además es como la vida real Y yo cuando ando lento Tampoco puedo subir escaleras Modo por Modo por Y listo Y listo Y listo Y listo Tampoco ¿Qué pasa? Pues nada gente Veremos a ver si es un bus que arreglar o no Porque... ¡Qué corta de ro...